En alto riesgo, aseguró la guerrilla del ELN, se encuentra la vida de las siete personas secuestradas el pasado 8 de agosto, dentro de las cuales están tres militares activos. El grupo subversivo, a través de un comunicado, afirmó que el riesgo se debe a constantes operativos de las fuerzas militares en la zona. Las fuerzas militares siguen saturando de tropa las zonas en las que se presentaron los hechos, lo que pone en alto riesgo la vida de los soldados, los policías y los técnicos retenidos, porque estos operativos podrían entenderse como destinados a lograr un rescate por la fuerza. De igual manera, explicaron que hasta el momento no se ha concretado con el Gobierno Nacional la liberación de estos secuestrados. Reiteramos por tercera vez nuestra disposición de apoyar la liberación a la mayor brevedad de los militares, los policías y los técnicos en comunicaciones, retenidos recientemente en los departamentos de Arauca y El Chocó, por unidades guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional. Según el GAULA de la Policía Nacional, actualmente el ELN tendría aproximadamente 20 personas secuestradas.